Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy vamos a hacer pues una mini guía de cómo atacar, o bueno, como yo personalmente ataco El mapa de Café Domstolipsky, este punto sobre todo superior, yo creo que me voy a centrar en el punto superior Igual os enseño pues alguna cosita para el punto inferior Pero bueno, son ataques básicos que yo creo que pueden ayudar sobre todo a la gente que está pues empezando en el juego Que esté un poco despistada de cómo atacar este punto Entonces bueno, vamos a ello, hace poquito Y bueno, inventé por así decirlo, no vamos a decir, inventé, creé este sistema de ataque que me ha gustado mucho ¿Vale? Consiste lo siguiente, cero, vamos a abrir esta ventana Que yo no sé si esto lo he enseñado en algún vídeo ya, bueno, no sé Y aquí vamos a tirar un gadget justamente hacia esa zona, ¿vale? Si os fijáis, eso de ahí es justo el techo que hay encima de la segunda de platos Entonces podemos tirarlo o bien a la propia pared, ¿vale? Ahí, a la propia pared O si queréis tirarlo un poquito más aquí, pues también podéis, ¿vale? Entonces vosotros vais a tirar este cero Lo más seguro es que no lo rompan, ¿ok? Porque es un cero que cae muy rápido, la gente aún está haciendo ruido dentro del punto Y ya os digo yo que os va a ayudar muchísimo Con este cero si queréis podéis quitaros esta cámara Si veis que no hay jaggers y demás, si hay otro tipo de gadget Mi recomendación es que le deis preferencia a esos, ¿vale? Una vez hecho eso, vamos a hacer lo siguiente Es que nos vamos a venir por aquí, el equipo pues obviamente irá haciendo su ataque Irá haciendo sus cosas, pues matarán al roamer, no lo matarán Harán sus cositas, ¿vale? Nosotros nos vamos a venir aquí Vamos a subirnos aquí Y vamos a abrir esta ventana, ¿vale? Si no hemos roto la cámara, desde aquí la podemos romper, ¿ok? Eso es un consejito así rápido, por eso os he dicho que tampoco es 100% importante Bueno, 100% imprescindible romper esa cámara con el gadget Una vez que estemos aquí Bueno, en este caso no tenemos Claymore Si tenemos algún colega que nos deje Claymore, ayuda Si no, no pasa nada, ¿vale? Una vez que estemos aquí o desde abajo Vamos a tirar un gadget de cero aquí Para saber si hay alguien en esta zona Si hubiese alguien, nos va a romper el gadget Si no hay nadie, es raro Es bastante raro que nos rompan el gadget Porque generalmente quien está aquí no se va a exponer a romper Una vez hecho eso Vamos a intentar Bueno, con las dos cámaras de cero Vamos a intentar Bueno, como consejo estar siempre aquí Cubiertos, ¿vale? No estáis aquí haciendo las cosas de las cámaras Porque os pueden saltar Si nadie os está cubriendo Si estáis jugando solo, 100% Aquí vais a echar un vistacito Vais a intentar triangular al que está aquí dentro ¿Vale? Si veis que no hay nadie Si veis que está un poco despistado Lo que vamos a hacer va a ser Tirar un cero justamente encima del maletín Al lado de la lámpara Ahí está Y con este cero vamos a tener todo este pasillo conseguido Entonces de esta forma Si os fijáis Si no nos rompe los cero, por supuesto Vamos a tener muy buena información de todo esto Y cuando veamos el punto accesible Pues vamos a poder entrar Y llevarnos por aquí A los enemigos Es un ataque que está Bueno, pensado un poco para ir solo Pero está muy, muy bien De todas formas Si no podéis entrar Porque os rompe los ceros Porque no funciona Siempre podéis Pues bueno Jugar un poquito este rappel E intentar llevaros algunas kills Pero bueno Esto es un pequeño truquito Que yo os quería enseñar A la hora de atacar A la zona superior de KC Luego otro truco Perdona chicos Que ya sabéis que he estado con Kobi Y me ha dejado ahí una tosecilla Que a ver si se me termina de ir Otro pequeño truco Pero para esto tenéis que saber Hacer rappel inverso Es que desde aquí Os lleváis kills siempre ¿Vale? Desde este ángulo Si os ponéis aquí Rompéis aquí Y apuntáis hacia esa zona Siempre hay unos tobillitos de alguien Entonces podéis matarlo Muy fácil Y es bastante complicado Matar a la persona Que está haciendo rappel De todas formas Esta strat Si la queréis mejorar Si queréis hacer que sea Épica Eh Os recomiendo hacer lo siguiente Y es que cuando respawneéis En esta zona Según spawneéis ¿Vale? Imaginaos Tal Empieza la ronda Entonces vienes por aquí Bueno, rompéis la cámara Tiráis Un Bueno, abrís la ventana Ya sea con Con Lagoon 6 O sin lagoon 6 Y vais a tirar un 0 Este 0 Va a caer aquí En mitad del pasillo Y vais a poder tener Esto Vigilado Entonces con esa vigilancia Extra Yo os digo 0 en este punto Está muy bien Yo Vamos El otro día lo estuve probando Y me encontré todo este tipo de truquitos Y dije Oye Funciona muy bien Si queréis ver como funcionan 100% Por las noches a los directos Ya sabéis Que tenéis La parte práctica ¿Vale? Y... Y bueno, aquí veis Podemos disparar a los que están en la parte superior Bueno, podemos tener controlado Por si hubiese alguien O si hay alguien aquí En esta esquinita El otro día, por ejemplo A mí me pasó Que tiré el 0 desde aquí Lo incrusté en este techo Y veí que había un tío aquí campeando Con lo cual yo piné Y de wallbang Uy Y de wallbang Lo maté ¿Vale? Estuvo bastante guay la kill Entonces bueno Que sepáis Que podéis hacer ese tipo de tío Y aquí bueno Podéis jugar esto Luego podéis hacer eso Ya os digo Podéis jugar bastante con 0 aquí Y... Y bueno Los diversos ángulos Que os van a ayudar A conseguir la parte superior Y bueno Vamos ahora con un ataque También muy sencillito Para... Bueno Hacerse con la parte superior Esto sí que nos... O sea Es el ataque básico De hecho si jugáis Oro alto Platino Eso sabe perfectamente Lo que voy a hacer Pero bueno Para la gente que anda entrando En rangos Perdón Más bajos Pues así os Os ayudo un poquito Hacer un ataque organizado ¿Ok? Que hay mucha gente que entiendo Que no ve streams Y sin ver streams Pues este tipo de ataques Yo doy por hecho Que todo el mundo sabe hacerlos Porque todo el mundo Que ve mis streams Pues hace este tipo de ataques Porque es bastante sencillo Está muy bien organizado Pero claro La gente que no ve streams Si nunca ha visto Un ataque de este estilo Pues no va a saber bien Cómo se hace Entonces bueno Consejito Subimos para aquí Si tenemos algún amigo Que pueda abrir las hatches O algún guiri que abra las hatches Mejor en este caso Como no hay nadie Pues bueno Lo voy a abrir yo con un ace Pero no sería lo suyo ¿Vale? Vamos a abrirnos esto Lo ideal sería Tener los dos drones ¿Vale? En este punto Merece mucho la pena Salvar el primer drone Así que no lo suicidéis ¿Ok? Porque vais a saber Que están arriba A poco que os metáis el drone Y veáis Pues desde aquí abajo Que están Entonces no hace falta Subir el drone para nada Y vosotros luego Con los dos drones Vais a tener mucha más Movilidad Y mucha más información ¿Vale? Vamos a ver que no haya nadie aquí Vamos a chequear por aquí Que no haya nadie ¿Vale? Que lo lógico es que no haya nadie Porque abriremos esa hatch Vamos a mirar fumadores Y si los enemigos Son gente competente Habrá alguien En piano ¿Vale? Jugando Entonces ese que está jugando en piano Vamos a Obviamente sacarlo Para ello vamos a abrir aquí Que esto está la reforzado Pues vamos a ir abriendo aquí Voy a quitar la música Porque me está poniendo nervioso ¿Vale? Entonces bueno Aquí con la información del drone Vamos a ir cogiendo piano ¿Vale? Esto tenéis que hacerlo en este orden Si lo hacéis en este orden Ya os digo Que el mapa es vuestro ¿Vale? Vamos a coger piano Después de haber droneado Lo más seguro es que Haya uno o aquí Que es Posichoy O ahí en Perry Que también suele haber gente O puede que esté encima de piano ¿Vale? Son las posiciones más clásicas Una vez que tengamos piano asegurado Hayamos matado aquí y demás Ya os digo yo Que abriendo y demás Podemos Podemos conseguir posiciones Podemos conseguir las posiciones muy fácil Por cierto Si hay aquí alguien ¿Vale? Os voy a dar un pequeño consejo Un pequeño truco Imaginad que Es que no sé como Bueno Con el propio drone ¿Vale? Imaginaos que hay un pibe aquí Piqueando así ¿Vale? Mira Esta sería la posición Entonces al drone Sería la posición ¿No? Del tío piqueando ¿Vale? Pues os voy a dar un pequeño consejito Que es que podemos hacer Rapper aquí Esto es un extra Es bastante extraño Que lo necesitéis Pero bueno Vamos a hacer Rapper aquí Y desde aquí Como podéis ver Justo justo aquí No me ve Porque está al bar ¿Vale? El enemigo estaría ahí Hemos dicho Fijaros ¿Vale? Ahí Entonces nosotros Si nos ponemos aquí No nos ve Pero nosotros podemos intuir Que está ahí Entonces ¿Ves que me he cargado Mi propio drone? Pegando el wallbang Entonces bueno Tened eso en cuenta Que podéis enchufar ese wallbang Justo más o menos Al lado de De esta parte ¿Vale? Por si bueno Queréis enchufar al típico Que está ahí esquinao Que suele funcionar bastante bien Una vez hecho eso Ya podemos hacer Varias cosas Chicos Podemos opusear blancas Según como se esté Haciendo la ronda ¿Vale? Depende de si hay alguien ahí Si soy superioridad numérica Y demás O podéis Con ace Abrir aquí Ok Esta es otra opción Bueno ya no me queda en ace O abrir aquí Esto ya A gusto Mi consejo es que abráis aquí Porque aquí podéis hacer un plante Justamente aquí Bastante sencillito Además de Bueno si abrís mejor en este lado Es más fácil Porque podéis plantar aquí El que está jugando en freezer Tiene que pequear Sí o sí para matarte Entonces bueno Desde ahí arriba se le puede matar fácil Si estás tú aquí plantando Y los de ahí al fondo Pues no voy a meter peligro Pero bueno Para eso tienes equipo Que te tendré que estar cubriendo ¿Vale? Lo ponéis en el micro Y gritáis ¡Cúbreme! Y ya está ¿Vale? Así que Bueno esos son los dos ataques Así sencillitos Uno pues con cero Para la parte de atrás Otro para la parte frontal Y poco más Simplemente quería enseñaros Estos dos ataques Truquitos Estas dos cosas sencillas Que os ayudarán Sobre todo en ligas en bajas Y que lo de chichita Y si necesitáis ataques O lo que sea Recordad que los streams Me podéis copiar Muchísimas Muchísimas estrategias Que bueno Yo con ellas he llegado a diamante Así que vosotros también podréis ¿Vale? Así que nada Espero que os haya molado mucho el vídeo chicos Nos vemos En una próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao